Cuando se iba a dar dolores Cuando se iba a dar dolores Cuando se iba a dar dolores Baila, 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 baila El carumba, la gitana Que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré El carumba, la gitana Que yo siempre cantaré Cuando se iba a dar dolores 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 Cuando se iba a dar dolores